bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias sobre pactos con el diablo desde cómo hacerlos hasta algún famoso que se dice hizo un pacto con él antes de empezar no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho y dicho esto no demos más vueltas pónganse cómodos y vayamos con las historias cuentan que en el pueblo de mi madre en el estado de hidalgo vivía una pareja ambos se conocieron desde temprana edad y terminaron el matrimonio todo era felicidad prosperidad en su hogar él tenía sus animales trabajaba sus terrenos y siempre fue un hombre que estaba por la derecha cierto día asesinaron a un hombre y hasta su casa llegó la policía lo culparon de aquel asesinato sin siquiera conocer al difunto en fin lo juzgaron y lo metieron preso su esposa muy triste desconsolada por aquel suceso escuchó un rumor que en una cueva que estaba escondida en lo más espeso del bosque se aparecía el mismísimo demonio ella amando tanto a su esposo se armó de valor fue hasta que lugar al no observar a nadie lo comenzó a llamar y éste le contestó desde lo más profundo de la cueva le dijo que cuál era la razón por la cual lo estaba buscando ella contó la situación y éste le dijo tranquila yo sé que tu hombre es inocente él no es malo y verás que saldrá de prisión no te pediré mucho únicamente mata a tus mejores guajolotes gallinas cochinos borregos reces etcétera bueno hazme un gran banquete y tráemelo hasta esta cueva verás que yo lo sacaré de prisión ella se fue a su casa hizo todo lo que le pidió regresó a aquella cueva con todo el banquete cargado por sus caballos acomodó la mesa y se fue al día siguiente su esposo llegó a casa muy temprano éste le contó que a medianoche se abrió la puerta de su celda al salir no vio a ningún guardia y pudo salir como pudo volvió a su casa con su amada la policía jamás lo volvió a buscar tampoco el demonio a ella y así vivieron plenamente hasta que ya fallecieron de viejitos el pacto que hizo joan sebastian para tener fama y aún con el cáncer vivir más años de los que decía el actor que le quedaban dicen que pactó a sus primogénitos varones por eso la muerte de sus hijos y ninguna de sus hijas han muerto sólo los hombres todo esto es muy conocido en juliantla todos lo saben acá en guatemala desde hace mucho se dice que el dueño de una finca exportadora de bananas y aceite tenía un pacto con el diablo creen que esa es la razón por la que de la noche a la mañana se hizo millonario y dueño de esta finca cada año suceden cosas extrañas ahí y mueren trabajadores de la finca se cree que son las almas que entrega como parte del pacto varios de los que han trabajado ahí o trabajan cuentan historias en base a esa creencia una de éstas es el fallecimiento de una persona que iba acompañada con otro trabajador en un carretón calado por búfalos según la versión del sobreviviente uno de los búfalos deshabló y éste le provocó un infarto al fallecido debido a la impresión de lo ocurrido según una leyenda robert johnson no tenía fama ni fortuna así que fue a un cruce de caminos donde se le apareció un hombre johnson le pidió que él tuviera una canción reconocida por todo el mundo este hombre le dijo que el alma de un hombre no bastaba así que se lo iba a cumplir pero a cambio se iba a llevar las almas de cantantes a los 27 años robert lo logró tuvo su canción pero llegando a esa edad después de cantar pidió un whisky se desplomó y murió nicolo paganini también este hombre pidió una canción al diablo el cual se cumplió había llegado a tal punto que tuvo fama y relevancia en sus tiempos hasta la actualidad otro violinista giuseppe tartini vio en sus sueños al diablo y éste le pidió crear la canción más hermosa que haya existido el diablo se lo cumplió cuando el hombre despertó comenzó a tocar esa canción que le pusieron la sonata del diablo dicen que para ver realmente al mismísimo diablo hay que estar arrodillado frente a una higuera en el 24 de diciembre justo a las 12 de la noche en navidad y con una vela encendida llamarlo se dice que la persona que haga esto es muy probable que quede loco de por vida porque antes de que el mismísimo diablo se presente le hace pasar una prueba visual a la persona le hará ver muchas imágenes de lo que sería el infierno todo lo que puede haber pasar y de quienes están ahí si la persona soporta semejante carga visual el diablo se presenta ante la persona para cumplir sus deseos o pedidos a cambio de vaya a saber qué no es recomendable ponerlo a prueba si realmente funciona en el pueblo de donde soy originario hay una historia muy interesante respecto a eso había un señor que era una persona común pero siempre decía que él quería tener mucho dinero dicen que un día fue a un cerro cercano a hacer trato con un ente maligno no se sabe quién era el ente allá le dicen el dueño del cerro dicen que este ente le dijo que cada dedo de su mano izquierda representaba a una persona al azar que él escogiera y los de la mano derecha personas importantes para él resulta que el señor de un día para otro empezó a tener mucho dinero pero bastante y se empezaron a morir personas con las que él tenía problemas personas al azar con el tiempo él fue teniendo más y más dinero tanto que tenía muchas vacas y si a su esposa se le antojaba una carne asada mataban a una vaca usaban dos o tres kilos de carne y el resto lo tiraban a un río que pasaba detrás de su casa así fue pasando el tiempo hasta que empezaron a morir personas más cercanas a él primos tíos etc dicen que el ente con el que hizo le pedía personas y se las entregaba pero cada vez eran personas más importantes para él hasta que llevó a una de sus hermanas y luego cuando le tocaba a su mujer él ya no quería pero tampoco quería perder toda su riqueza al final el ente le dijo que estaba bien si no quería dar a su mujer se la pasaba por esa vez pero era solo una broma porque luego dicen que un día él platicó con el ente le había dicho que como ya no era su mujer ahora quería que le diera el dedo meñique éste representaba a su hija más pequeña el señor no quiso y el ente le dijo que si no se la daba entonces se lo llevaría a él el señor prefirió morir después de su muerte toda la riqueza de la familia se esfumó en cosa de años entre robos incendios pérdidas de negocios etc la familia quedó prácticamente en la calle y ahora viene lo más feo a pesar de las carencias la familia siguió adelante la señora hasta su muerte sobrevivió haciendo pan ella sola se hizo cargo de sus tres hijas pero cuando su hija menor se hizo grande y se casó sus hijos salieron con enfermedades como Down en sillas de ruedas sordomudos etc solo uno de ellos salió bien y resulta que ahora que él se casó también le salió un niño con Down y otro sordomudo la gente dice que todavía arrastran algo de esa maldición esto pasó en Durango hace años un hombre le vendió el alma al diablo para que éste pudiera terminar un puente el puente del diablo como leyenda ha traspasado fronteras como parte de la literatura y entretenimiento pero en la realidad es el coloso de Navacuyán que ha resistido a los embates del tiempo por generaciones los duranguenses sienten que el puente que existe en la población Navacuyán fue construido por el diablo en una sola noche y es una de tantas veces que el diablo siendo tan diablo terminó totalmente la obra y perdió el trato que había concretado con el albañil que lo había contratado para solucionar el problema de las inundaciones que parecía imposible se optó por contratar un experimentado constructor de puentes traído de la ciudad de Zacatecas quien tenía fama de haber realizado obras de tal naturaleza con mucho éxito el hacendado lo condicionó a terminar en tiempo y forma la obra de lo contrario no le pagaría ni un centavo aceptadas las condiciones se puso manos a la obra contratando maestros aprendices y oficiales así como acarreo de piedra cuando el tiempo establecido en el contrato estaba por vencerse la obra llevaba un retraso de un 75% y resultaba materialmente imposible terminarla en el plazo convenido fue imposible terminar el legendario puente el albañil pensando que la fatalidad lo había vencido manifestó estar dispuesto a entregar su alma al diablo a cambio de terminar la obra en ese momento se presentó ante aquel hombre un curro vestido de negro quien le ofreció su ayuda a cambio de disponer del albañil en cuerpo y alma se cerró el trato miles de hombres aparecieron como por arte de magia y dentro de una terrible tormenta trabajaban en la construcción del puente la obra casi se había terminado solamente faltaba poner la última piedra en el alero del puente cuando cantó el gallo de la madrugada faltaba una piedra que no representaba peligro ni hacía falta para entregar la obra completamente terminada el albañil colocó la piedra que le faltaba la pegó con mezcla y se fue a llamar al hacendado para entregarle la obra cuál fue su sorpresa que al regresar la piedra estaba fuera del muro y no había señal alguna de que antes él la hubiera pegado así el puente fue terminado faltándole solamente una piedra la cual se quedó así para siempre cuando el diablo intentó llevarse al albañil este argumentó que le había faltado una piedra salvándose así del trato el diablo desapareció y nunca volvió a molestar al maestro albañil nunca volvió a molestar al maestro albañil con lo cual demostró que aceptaba su derrota y se mostró como persona de honor y palabra tengo una conocida que dice que veía un hombre en su casa y lo soñaban lo veían ella y su hijo algunas personas le decían que seguido había un hombre afuera de su casa viéndola fijamente fue a preguntar con una tarotista o no sé exactamente qué era esa mujer le dijo que era el diablo que quería hacer un pacto con ella que le daba lo que ella quisiera a cambio del alma de su hijo ya no le quiso mover y creo que solo le hicieron una limpia y ya no he hablado del tema con ella yo me acuerdo de una historia cuando era niño por allá en el siglo XIX luego de la guerra del pacífico un hombre hacendado del sur quería demoler una montaña para hacer un túnel que sea de fácil acceso al pueblo contrató la maquinaria y los trabajadores para cumplir la labor cada vez que demolían la montaña al día siguiente cuando regresaban la montaña estaba intacta lo volvían a intentar por semana sin éxito porque cada vez que caía la noche la montaña regresaba a su estado original entonces el hacendado se quedó una noche luego de la excavación para ver el por qué no lograban terminar el trabajo entonces por altas horas de la madrugada se despierta y ahí logra ver a un hombre acompañado de unos diablitos él describe que el hombre señala la montaña y los diablitos rápidamente reconstruyen la montaña a su estado original en ese momento que el hacendado sale a reclamar al hombre junto a los diablitos le dice que no puede hacer eso porque están en su propiedad y no sabe el dinero que le cuesta el hombre con los diablitos entonces le hace un trato le dice que sus diablitos pueden excavar la montaña más rápido que las máquinas que él trae y le dice lo siguiente si termino la excavación antes que el gallo cante entonces me llevo tu alma el hacendado aceptó el trato y el hombre ordenó a los diablitos excavar la montaña y casi a la media hora ya estaban por la mitad entonces el hacendado viendo que estaban por terminar se va a su corral de aves y con una vela y un espejo hace que su gallo cante cuando el gallo canta los diablitos se detienen a pocos metros de terminar de excavar el hombre y los diablitos se molestan con el hacendado por haber sido engañados pero le amenaza diciendo que se iba a cobrar con su familia entonces el hacendado toma a uno de los diablitos antes que el diablo desaparezca y se lo lleva a su casa manteniéndolo encerrado al diablito en un cuarto bajo llave pasan los años y el nieto más joven del hacendado se quedó solo en casa y como no había nadie se puso a jugar con las llaves abriendo todas las puertas y cuando abre una puerta ve como un diablito sale corriendo de la casa y se pierde en la llanura al día siguiente el hacendado muere después a la semana su mujer sus hijos y sus nietos quedando el nieto que abrió la puerta la gente dice que la historia es real porque los del pueblo dicen que el túnel que el hacendado hizo en la montaña no está hecho con maquinaria de aquella época cuando era chico hace seis años aproximadamente con mi familia escuchamos un aviso en la radio sobre una persona que buscaba seis voluntarios para un proyecto en el campo que debían ser creyentes de Dios dejaron el número en la radio para contactarse y pedir más información el caso es que el aviso era de una persona con mucho dinero hospedajes alquileres etc se decía que esto era gracias a un trato con el diablo el punto es que para romper ese pacto los voluntarios y el del pacto tenían que ir al campo colocar ataúdes en forma de círculo y fingir estar muertos toda la noche a oscuras velándose entre sí al final él se salvó le dio 30 mil dólares a cada voluntario menos a uno de ellos que nunca despertó es decir esa persona se sacrificó por el dueño del trato ya que ese círculo era una forma de juego de azar que le hicieron al diablo alguna vez el hermano de alguien algún día soñó que una persona de buen vestir lo encontraba y le daba una hoja en blanco para firmar y a cambio él le daría lo que pidiera él se resistió como pudo y algo pasó que pudo despertar pero fue prácticamente por la mañana tenía su mano marcada con largos dedos y rasguños con sangre por mucho tiempo duró con miedo porque después decía que cuando iba a trabajar siempre veía a un señor en la esquina de una iglesia con una hoja blanca y le seguía la mirada yo le creo pues algo similar me pasó en sueños también solo que tenía de frente a una persona nunca pude ver su rostro pero me pedía a una persona a cambio de lo que yo también quisiera puedo casi jurar que si hubiera hecho el trato si hubiera recordado el nombre de aquella mujer sé quién es pero nunca la he tenido enfrente solo la conozco en foto y algo sé de su existencia aunque tengo duda de que ella tuvo algo que ver con mi pasado cosas de rachas malas pero nunca he tenido ni tendré el valor de hacer algo malo hacia una persona aún sigo como que traumada por lo que sentí muy real esta que les voy a comentar es lo que me contó mi abuelo en el rancho para poder hacer un pacto lo primero que tienes que hacer es buscar un gato negro que no tenga ni un pelo de otro color ya teniéndolo se tenía que sacrificar en cuatro caminos en el monte después se tiene que llevar a hervir de tal forma que toda la piel y carne se despegue fácil de los huesos y ya que los tengas despegados los pones a secar cuando se mete el sol hasta que estos pierdan su humedad ya que estén secos tienes que irte al mismo lugar donde los sacrificaste pero tiene que ser luna llena y sacas de un hueso por uno y cada que muerdes un hueso tienes que verte en un espejo y cuando ya no veas tu cabeza en el espejo vas a sentir que te levantas y del otro lado del espejo vas a ver y ahí puedes pedir lo que quieres mi abuelo nos contó esto y esa persona que lo hizo se fue para Estados Unidos le fue muy bien y compró muchas tierras en el rancho pero lo que me comentó que no podía verse en los espejos y dormía siempre con la luz prendida y diario estaba asustado qué fue lo que vio nunca lo dijo solo dijo que funcionó hace muchos años tuve un sueño tan real que cada que lo recordaba aún sentía el mismo miedo que me hizo despertar pasábamos por una situación difícil con mi papá que en realidad era mi abuelo cuestiones de salud que lo tenían muy mal en una de las tantas noches que lo vi tan mal tuve la brillante idea de decir a cualquier entidad cosa o quien sea que pueda ayudar a mi papá estoy dispuesto a lo que sea cabe señalar que fue con una desesperación tan grande que después de eso me dormí pasó un tiempo la verdad no recuerdo cuánto y ni siquiera vi la hora pero tuve un sueño donde en mis manos tenía como una tablilla de madera o barro no recuerdo bien pero en ellas había cuatro líneas escritas en latín recuerdo que la primera palabra era unum seguido de más letras que tuve bien a leer casi todo antes de terminar en mi sueño me dije que qué estaba haciendo y en eso sentí tanto miedo que me desperté no sin antes escuchar una risa que me dio tanto miedo que pasaron años antes de poder contar ese sueño tan real hermanos que les parecieron estas historias gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí ahora cuéntenme ustedes han sabido o escuchado historias como estas si es así los espero en los comentarios y si me lo piden en los comentarios les contaré la historia que yo sé de un señor en Cuauhtémoc Chihuahua que se dice hizo un pacto con el diablo por dinero antes de irnos no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz